Cuando el aire se agota Y te aprietan las botas de tanto andar Cuando la cuenta es injusta Y lo que más te gusta Te sabe mal De repente el disfraz de un soldado valiente Te queda pintado Las un paso al frente Porque son urgentes las cosas Que siempre has callado Y gritar, y gritar, y gritar Y se denle el coraje un lugar Y ponerle nombre al miedo Y arrancarle un rayo al cielo Ser feliz aunque pueda fallar Porque un nudo en la garganta No se suelta si se aguanta Ojalá hubieras aparecido antes Porque no te hubiera dejado escapar Si no te marchas grito Grita pues Como un perro asustado Que nunca la ha agradado Te sentirás ¿Padre? ¡Padre! ¡Martín, hijo! ¡Padre! Como un disco olvidado Que nadie ha tocado Resonarás Porque nadie firmó con su sangre Una ley que te quita el derecho Pasar al frente Y mostrar los dientes Y mostrar los dientes Soltando la voz de tu pecho Y gritar, y gritar, y gritar Y se denle el coraje un lugar Y ponerle nombre al miedo Y arrancarle un rayo al cielo Ser feliz aunque pueda fallar Porque un nudo en la garganta No se suelta si se aguanta Las esperas no se deben tragar Las palabras y en el frío Ni nadie me ha prohibido gritar Lo que guardas dentro Se irá secando con el tiempo Sacarlo fuera vale más Que condenarlo al callar Y gritar Y gritar, y gritar, y gritar Y se denle el coraje un lugar Y ponerle nombre al miedo Y arrancarle un rayo al cielo Ser feliz aunque pueda fallar Porque un nudo en la garganta No se suelta si se aguanta Las espinas no se deben tragar Las palabras en un filo Y a mí nadie me ha prohibido gritar Ese niño necesita afecto Ternura ¿Qué le da angustias? ¿De dónde sacas el derecho Para decirle a mi esposa Cómo tiene que tragar a su hijo? Angustias no es la madre de Martín ¿Qué estás diciendo? Entérate de una vez Tú nunca engendraste ese niño ¿Conoces a su madre? Lo tienes delante ¿Qué le da angustias? ¿Qué le da angustias? ¿Qué le da angustias?